Nos mandaron hacia el sur de Antofagasta a interceptar este blanco. Desde ahí nos dirigimos nosotros a una altura de 37.000 pies, acelerando porque el blanco iba hacia el sur, en dirección hacia el tal tal, y aceleramos sobre la velocidad del sonido para poder alcanzarlo. Divisamos una mancha al costado derecho nuestro hacia el oeste. Cura nebulosa, pensamos en principio que era un avión 707 de la época. Nos acercamos nosotros ya a unas 10, 12 millas, que ya es donde se puede visualizar. Ahí ya no pudimos visualizarlo, o sea, no pudimos identificar qué realmente era. Y al llegar a esa posición dijimos, bueno, acerquémonos por un costado para tener una mejor visión, porque por atrás todo más o menos se ve más o menos igual. Esta es una forma triangular, negra, nebulosa, repito, y nos colocamos ya a una distancia de 5 millas al costado.